Mis amigos sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. En esta ocasión te comentamos que Trump pidió recortar los pagos a países extranjeros corruptos tras alcanzar el límite de deuda. Si amigos, así como lo oyen, el gasto descabellado del actual presidente ha superado todo lo que nadie ha gastado en la historia de nuestro país, aseveró el expresidente, el patriota Donald Trump a todos los estadounidenses. Y al mismo tiempo, instó a los congresistas amigos republicanos a que reduzcan los gastos nacionales asignados para los gobiernos de países corruptos, dijo el político en un videomensaje dedicado a la contienda parlamentaria por resolver la situación en la que se encuentra la nación tras alcanzar, ya como todos ustedes saben, el límite de deuda, dijo Trump. Recorten el presupuesto de cientos de miles de millones de dólares destinados a países extranjeros corruptos. Y agregó amigos, bajo ninguna circunstancia deben los republicanos votar a favor de recortar un solo céntimo de la salud pública o de la seguridad social. Patriotas, desafortunadamente este tipo de noticias es muy fuerte puesto que afecta a la clase obrera, a la clase trabajadora, a los pensionados, a los ancianos y a las personas con discapacidad. Pero yo me pregunto, ¿si será esto justo? Yo creo que no. No, sinceramente lo que va a hacer el gobierno es lo correcto, es justo para todos los estadounidenses. ¿Por qué no utilizan más bien la plata que las ayudas que Estados Unidos le da a países en conflictos para solventar y ayudar realmente a hacer de este gran país, de este bello país que es Estados Unidos un país de libertad, de nuevas oportunidades para todos los estadounidenses? ¿No será más bien que enfatice la ayuda a las personas, a las familias que están en la frontera sufriendo? Yo les dejo todas esas inquietudes, mis amigos. Por favor, regálame tu comentario al respecto, que acuérdate que lo leemos todos. Muchas gracias, mis amigos, aquí de todo el equipo para ustedes. Estamos muy agradecidos por todo su apoyo, por todos los comentarios que nos han dado, que nos han entregado. Tratamos en lo posible de darle respuesta a sus comentarios. Dios, nos disculpan si no alcanzamos a responderles a todos, más recuerde que siempre lo tenemos en nuestro corazón a ustedes y oramos por cada uno de ustedes, por sus familias, para que todo esto salga adelante, salga adelante el país, salga adelante la economía y haya nuevas oportunidades a nivel laboral y a nivel familiar para cada uno de ustedes. Mis amigos, Dios me los siga bendiciendo y hasta una próxima oportunidad. Chau, chau.